María del Sol y Canta Claro regresa en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para presentar su espectáculo. Tomatina cura todo, cura nada, sin amor, no te lo pierdas en una única función el domingo 5 de septiembre. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org